Es un ecosistema de vivienda y trabajo colaborativo. Servimos de plataforma para el impulso de artistas, de emprendimientos y de proyectos independientes. Lo que hemos hecho es colectivizar el espacio y a la vez mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos acá. También es un lugar que te permite conectar con tus talentos y pasiones. Muchas personas han pasado acá por primera vez y luego de eso se dan cuenta que lo que ellos crean, que creían que solo era importante en su cabeza, también generan una resonancia y un impacto en otros. Han venido de Chile, de México, de España y grandes exponentes de Colombia han pasado por nuestra casa. Y reunir todas las herramientas y experiencias de personas alrededor de la industria musical y audiovisual para que puedas compartir tu talento y tu arte. ¡Gracias!